En la final de la UEFA Champions League hacia toda América por Fox Bien señores, aquí estamos saludándolos en un clima tremendo Como le contábamos junto a Fernando en la previa y Marcelo Benedito La presentación, el himno y por qué no, y por qué no verlos, a ver en ese saludo de presentación Enseguida va con los suplentes de cada equipo Todo listo, buena temperatura tenemos, una linda noche para el fútbol A comenzar la partida Osil Rodríguez Señores, por primera vez en velocidad Viene el centro Habilitadísimo, habilitadísimo, muy bien Bucato Ramos, Ronaldo Que bien se la picó Va el centro, va Allí rubienta La pelota la está buscando Una pareja terrible, la pasa muy bien Defina Ahí saque de arco Y está habilitada Esto se ha llegado Ramos A sacar la pelota Rebota en él y está A comenzar el segundo tiempo Madrid contra Boca ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! La tocamos más Atención, el tiro al arco Atención, el tiro al arco ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está Ha podido gravitar Sí, sí Hora a hora, claro Te digo, yo sigo sorprendido Me gusta mucho La verdad Fue bien, fue bien Fue bien Fue bien, ha tenido oportunidades Pero entró en un terreno En el segundo tiempo Que no es el que mejor le cabe Campeón de perderse goles hoy ¡Saque de arco! Otra chance más Muy activo en el partido Dos seguidas tuvo A ver, pibe Pelotazo del zurdo Lateral ¡Estabilitado! ¡Ahí está! Zapatazo Fantástica la actuación del jugador Albarqueno también Sacó una pelota impresionante La seguridad del guardabaño Deteniendo pelotas que no eran complicadas Y transformándolas en muy fáciles Y alguna complicada Resolviéndola con mucha actitud Yo también Probable Pegué Roode Pergé Lo Plato Tengo el gol Si le pega el arco puede ser gol. Píguele, gol, píguele. Ahí está, topó la arquera, media. Y la infracción marca el árbitro. ¿Le ganó la amarilla? Sí, sí, primera bonita. Con esa fuerza. Ahora, sin miedo, sin compañía. Y acá se viene, señores, la chance del gol. Cuando certeza, puntería, el grave problema se puede plantear. Sí, avanzando, deja espacio a las espaldas para que empiece la cuarta. Es cierto, salió con... ¡Mira el centro! Hay que bancárselo así. Que pueda ser el firulete más lindo como estropear la jugada. En eso tiene cosas de Cristiano Ronaldo, ¿no? Se pudo haber ido ganando más allá del rendimiento. A veces va a buscar la pelota. Pero es chiquitín, ¿no? 1'70. Se equivoca. Osil. Por ahora, hay alargue. A ver quién tiene más energía en este comienzo. ¡Uy, uy, uy! Habilitado todo el mundo. Va al centro, va. Atención, el tiro al arco. El remate de de afuera. Está buscando Ramos. La regaló. Juega muy parado, demasiado. Dale, apurate. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. ¡Joyit! 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 Pero Opsal. ¡Epa! ¡Joy en contra! ¡Gooooool! Pensé que con lo de Carrisa en el River Book había visto todo. Allí va el centro Se lo pierde Qué complicado Señores, el segundo tiempo en marcha Está costando muchísimo también La mete Rodríguez Vierra, aquí está Pipe Señoras y señores Se ha terminado el partido Señoras y señores Campeón de Europa Decíamos que en todos los terrenos lo venció En el físico, ya no hablemos el futbolístico También en el psicológico Derrumbado se queda en la cancha con los brazos en la cintura ante un equipo Que tocó, jugó, jugó y ganó, armonizó en una exhibición pura Con manos en el camino Con alguien que vino a dar una mano Con un cuerpo técnico joven Con jugadores que inmediatamente se engancharon Con un plantel Ya te vivía Ya te vivía Y amigos Señoras y señores Vuelve a coronarse campeón Merecidamente Merecidamente En estos tramas Donde cada partida Donde cada rival que enfrentó No tenga duda Que ha sido una final Que ha sido una final Ese grito Ese grito Hombres apestados Hombres apestados Hombres apestados Hombres británicos De la serie De la serie Esta gran figura Stone Walking Con motivo De la serie Esta gran figura Los reg Ollive Los regolamos Gracias Santa ��라 Que Hago Vuelve Ese grito Gracias.